que dejen de maltratar a Madrid. Y si no lo hacen, como siempre, pueden ustedes también pedir voluntarios para gobernar. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señoría. Precioso meeting político que nos ha dado aquí, pero desde luego, como comprenderá, poco puedo añadir. Cada uno ve la vida de una manera completamente distinta. Para nosotros los servicios públicos son esenciales, son fundamentales y han de ser de calidad. Y lo que no son es un negocio para algunos de ustedes, sus amigos liderados sindicales y para la politización que hacen siempre a través de los sindicatos en los momentos más difíciles, emponzoñando, mintiendo, malmetiendo y diciéndole a los periodistas que tienen a su alrededor haciendo activismo político toda suerte de mentiras para pasarnos el día perdiendo el tiempo con sus soflamas.